Bueno, estamos a la idea de horas para nuestro encuentro, entonces ahí le estoy mostrando la imagen porque cambiamos el lugar. Ahora es la Iglesia Santa Cruz o la conocida Iglesia del Padre Barrios. Iglesia del Padre Barrios, ahí será. Atención a mi gente en Nueva York, a los que van a ir de otros estados que se han estado comunicando, los que me han escrito. Hubo una situación de carácter logístico en la Iglesia donde se iba a realizar este encuentro del próximo sábado a las 6 de la tarde y entonces han cambiado el lugar. Y es en la Iglesia del Padre Barrios que es una persona, según lo que me han dicho, muy cercana a la comunidad dominicana. Entonces sería en la voz que cambiamos el sitio. Mañana, en virtud de que yo estoy saliendo, va a estar aquí Carolina Santana con ustedes. Pues ahí tienen la imagen y bueno, voy a seguir notificándoles el cambio. Avisen por favor, porque no quisiera que otros se fueran al lugar no previsto ahora, porque ha cambiado. Yo sé que es muy rápido, ustedes disculpen los inconvenientes, pero esta mañana los anfitriones de esta actividad que me han invitado, la gente de la Marcha Verde de Nueva York, pues me estaban comunicando ese cambio. Yo estaré por ahí desde mañana hasta el domingo y entonces bueno, será un gusto para mí, un honor conversar con ustedes. Yanda de Olio, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo has estado tú? Todo bien, todo bien. Yanda, tú me mandabas un documento que de hecho compartí a través de las redes sociales, que es una nueva disposición que tiene que ver con la discapacidad. Me gustaría que fueras tú que lo explicara. Sí, muy bien. Sabemos que dentro de lo que es la seguridad social se tiene el derecho a una pensión por discapacidad. Esto es pensión de discapacidad y sobrevivencia cuando la persona tiene alguna enfermedad o un accidente que no le permite que continúe laburando. Entonces, recientemente, específicamente en el mes de diciembre, el Consejo de Seguridad Social emitió esta resolución que es la 46107. ¿Qué es lo que se hace con esta resolución? Bueno, viene a aclarar y a rectificar cuál es la fecha que se debe tomar en cuenta para que sea el punto de partida del derecho a la pensión. ¿Qué pasa? Se tomaba en cuenta la fecha de la concreción de la enfermedad y se aclara que es la fecha del siniestro. Vamos a explicar cuáles son estas dos fechas para que la persona puedan entender porque, como se estaba tomando en cuenta, erróneamente, la fecha de la concreción, entonces, había casos que eran declinados. Declinados porque se decía que si no estaban cotizando la seguridad social, entonces no iban a tener derecho a la pensión. Entonces, se declinaron muchos casos por esta razón cuando no era la fecha correcta que se debía tomar en cuenta. Por eso es la importancia de esta disposición. Por ejemplo, se define en lo que es el manual para la administración de las comisiones médicas, que son las comisiones que hacen la evaluación de la discapacidad, que existen dos fechas. La fecha del siniestro, que en caso de que la discapacidad tenga su origen en un accidente, es la fecha del accidente, y en caso de que la discapacidad tenga su origen en una enfermedad, es la fecha del diagnóstico. Esta es la fecha del siniestro. Si la persona estaba cotizando a la fecha del siniestro, tiene el derecho a la pensión. Entonces, la otra fecha es la fecha de la concreción. ¿Qué va a ser la fecha según la cual la evidencia que reposa en el expediente clínico, ya la persona va a tener, está diagnosticada con una discapacidad permanente, total o parcial en cualquiera de sus grados? Entonces, ¿qué pasa? Ya en esa fecha, muchos no estaban trabajando, y por tanto no estaban cotizando. Entonces, las aseguradoras declinaban la pensión sobre esta base. Ah, bueno. Entonces, ahora el consejo aclara que no, que es la fecha del siniestro, que es la primera fecha. O sea, cuando la primera fecha es al momento en que yo tengo ese accidente. A ese accidente o que se diagnostica la enfermedad. Pero que viene un espacio de tiempo a cuando se ocurre ya la concreción. Lo que se dice es que si el pago, la fecha de la concreción es la que determina el pago. A partir de esa fecha es que se va a originar el pago. Pero el derecho a la pensión es a partir de la fecha del siniestro. Yo quiero invitar a la gente a que formulen sus preguntas. Pongan por favor el número de acá en pantalla para que Gianna pueda responder cualquier duda que tengan. Supongo que habrás encontrado personas en esa situación que le han negado la pensión. Sí, incluso la resolución dice, la resolución del consejo, que toda la persona que esté ahora mismo en proceso de reclamación, como de una apelación por esa negación, se le va a aplicar, o sea, es de aplicación inmediata. Tienen que darle sus dinero. Exacto, tienen que darle la pensión. La pensión. Ya lo sabe la gente, el problema de la gente es para saber. Para enterarse. Para enterarse, para conocer. Por ejemplo, esta resolución sí está en la página del consejo. Sí, fue publicada también en periódicos. Pero hay mucha gente que ni la entiende. Y es del 6 de diciembre. Hay mucha gente que ni la entiende. Bueno, sí, porque es un poco compleja el tema. Ahí está el dispositivo. Tiene todo, en la página del consejo pueden ver todos los antecedentes, donde se hacen los considerando la explicación del por qué se emitió esta resolución. Esta distinción sobre las fechas también aplica en el caso de riesgos laborales. O sea, que no es solo en el caso del seguro de discapacidad y sobrevivencia, que se manejan vía las AFP, sino también que aplica para el caso de la pensión de discapacidad por riesgo laboral. O sea, la distinción de las fechas, que es importante porque a partir de ahí es que se determina si usted tiene derecho a pensión y la segunda fecha a partir de cuándo va a ser el pago. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días. Me habla José Gabriel Martínez. Diga. Yo tuve un caso en el 2001 y fue que yo trabajaba en el IAD, en el Instituto Agrario. Yo me lesioné quitando una goma de un camión que yo manejaba allá y luego de ahí me salieron unas cuatro hernias discales. Me operaron de las cuatro hernias que de imposibilitado un año y siete meses, el cual yo no pude volver a trabajar más porque me operaron de hernias discales. En la segunda vez que me operó fue en área Lora, el doctor muy reconocido. Ahí yo pude volver a caminar otra vez. Luego que entró el próximo periodo del guionés Fernández, el segundo mandato, me cancelaron el 16 de agosto. Y me cancelaron y no me dieron ningún tipo de prestaciones, ni mucho menos. Y yo tengo una licencia permanente porque no puedo trabajar. No sé si quieres hacerle alguna pregunta. No, lo que pasa es que en el caso de él, él decía que el accidente o la enfermedad ocurrió en el 2001. Todavía no teníamos la ley de seguridad social. O sea, está fuera. Está fuera de lo que es la ley de seguridad social, pero si cotizaba, si el IAD, que es una entidad pública, estaba dentro del sistema de reparto, ahí también se aplica la parte de pensiones por enfermedad. Entonces, eso es lo que él tiene que verificar en lo que es la DJP, que es la dirección de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Hacienda. A ver si tiene algún derecho. De hecho, en ese sentido, pero seguridad social inició en el 2001. Pero la parte de riesgos laborales comenzó en el 2004. La parte de pensiones en el 2003 y la parte de salud en el 2008. Quiere decir que ya estaba lejos de esa parte. Exactamente. Sería solo por el viejo sistema. Por la ley 379, exacto, por el viejo sistema, ver si en ese momento se dieron las notificaciones de que él tenía, él dice que está en licencia permanente. Sí. Entonces, él está cobrando la pensión de discapacidad por esa vía. O sea, eso es lo que se tendría que confirmar. De todas maneras, mire, Gianda de Olio desarrolló a Gianda de Olio. Doleo, S, 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 que es Seguridad Social. Sí, Gianda es bastante dispuesto y puede, si quiere seguir conversando, que le responda. Claro, no puede escribir. Incluso públicamente. Esto se lo puede plantear públicamente porque es un caso que es ilustrativo. Sí, cada caso que llama es ilustrativo para las demás. Las demás personas que quieran llamar, ahí en la hora pueden hacerlo. Ustedes están viendo el teléfono en pantalla. Quería preguntarte por una disponibilidad que hay de que todos los empleados públicos pasen hacia NASA. Pero antes que me cuentes de eso, tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Buenos días. ¿De dónde habla? Sí, de aquí, de Santo Domingo. Cuéntenos su pregunta. Yo coticé en la Seguridad Social a través de una ESP tres años. Pero hace ya como siete años que dejé de cotizar. O sea, yo no... No trabajo. No estoy empleado. Ajá. Pero cuando voy a la ESP de Crecel, de Cotia Bank, me dicen que no me puedo devolver mi dinero porque yo comencé a cotizar un mes antes de los 45 años. Ah, sí. Ah, sí. Yana, cuéntale. Sí, realmente eso está en la ley, que la devolución por ingresos tardíos va a aplicar para las personas que entraron al sistema con 45 años o más. Como el caso de la... Hay varias personas que están en ese segmento que por muy poco tiempo. Exacto. Pero si ya... Bueno, entiendo que ya tiene 60. Se está trabajando una resolución según la cual la persona entonces, si no aplica para la devolución, se le harían los pagos con lo que tenga en el fondo. Pero todavía no se ha oficializado, no se ha promulgado. Pero él lo que tiene que hacer es estar pendiente a ver si se resuelve esa situación con ese grupo de personas que no califican para devolución por ingresos tardíos, pero tampoco, por el poco tiempo cotizando, tienen derecho a la pensión. Entonces, de alguna manera habrá, tienen que buscar para devolver ese dinero. Exacto. Y se está trabajando en ese tema. Que es una de las partes que la gente más tiene pendiente, porque la gente le parece que es un ahorro. Claro. Es como que es un san que tú jugaste, que te lo paguen, que te lo devuelvan. Incluso hay gente que le toca la pensión y quisiera que no le dieran ninguna pensión, sino que le dieran su cuarto. Hubo una resolución, me parece que en el año 2015, que estableció justamente eso, porque antes, en el caso de devolución, si usted tenía ese derecho, solo aplicaba de la... O sea, si tenía derecho a la devolución, pero su fondo era suficiente para una pensión, no le podían hacer la devolución, sino que tenía que asumir la pensión. En el 2015, entonces, se estableció que la persona puede elegir si quiere que se le haga la devolución o si quiere tener la pensión en base al fondo. Vamos a ver, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola. Hola. ¿De dónde habla? Desde Herrera. Cuente su pregunta. Yo fui empleado desde... trabajé de hotelería. Entonces, yo tengo una enfermedad desde el 91. Pero todavía no he cumplido 60 años y no me han querido pensionar, dije, porque yo no estaba cotizando en el momento. Me corresponde ahora la pensión. Usted dice que no estaba cotizando. ¿En qué momento fue la enfermedad? Es decir, ellos me cancelaron a partir de 2001. Ah, ok. Yo soy novidente. Yo perdí la vista. Entonces, por eso no me han querido pensionar, dije, porque no estaba cotizando en el momento, que tenía que esperar los 60 años. Pero a mí me corresponde ahora, entonces, pensionarme. Lo que pasa es que si usted dice que trabajó del 91 al 2001. No, 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 no. Yo la enfermedad la obtuve en el 91, a partir del 91. Ok. Pero quedé discapacitado a partir del 2001. Del 2001. Eh, tres. Entonces, no me dicen que no me pueden pensionar porque no había cumplido todavía 60 años. Que a partir de los 60 años sí me podían pensionar. Pero yo le pregunto, ¿me corresponde ahora con la resolución la pensión? No, porque esa resolución va a aplicar a las personas que estaban dentro de la ley de seguridad social. Usted cotizaba a la ley 1896, si cotizaba desde el año 91, si cotizaba vía el sector hotelero, si esa empresa cotizaba lo que era el IDCS. Entonces, puede ser que usted sí tenga derecho a una pensión por vejez que se canaliza vía el IDCS, vía la puerta 22, y eso se manda a la dirección de jubilaciones y pensiones del Estado. Pero dentro de lo que es la seguridad social, no tendría derecho porque al momento en que ocurrió la discapacidad todavía ni siquiera existía el sistema. El sistema, la ley fue promulgada en el 2001 y la parte de pensión inició en el 2003. Entonces, en ese caso no le correspondería por esa vía, pero si acredita las cotizaciones por la antigua ley 1896, eso se le verifica en el IDCS, entonces ahí sí pudiera tener un derecho a pensión, pero por antigüedad. Tenemos más llamadas, pero lo vamos a hacer ahora, que vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar. Tengo pendiente el tema de todos los empleados públicos para estar a Senasa, que es una decisión reciente. Sí. Hacemos el cambio y estamos regresando de una vez. Gracias. 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 Gracias.